No estamos en ningún hotel ni en la terraza de ningún bar de moda, estamos en la Casa de Hermandad del Sepulcro... ...porque su ubicación es sin duda una de sus características fundamentales... ...las que la hacen diferente, peculiar y de gran señorío, ¿no es así José María Subirón, hermano mayor del sepulcro? Estoy totalmente de acuerdo con la definición que acabas de hacer de la terraza, ¿no? Como sabéis, esta planta pues se ha, bueno, intentado por todos los medios que tenga una utilidad social, ¿no? Social y sobre todo de ocio, ¿no? Porque aquí, la verdad, en el sitio que estamos, en la esquina privilegiada que estáis viendo... ...hay que dotar de contenido a la Casa de Hermandad, ¿no? Y nosotros nos planteamos que esta fuera una zona en que los hermanos se lo pasaran bien... ...estuvieran a gusto y sobre todo abierta a Málaga, ¿no? En el sentido de que cualquier persona tiene acceso a estas instalaciones... ...y pueda hacer uso de ellas, ¿no? Con total garantía y tranquilidad, ¿no? Entonces, como estáis viendo, pues las vistas son espectaculares... ...es una esquina privilegiada, tenemos en la Alcazaba, el Teatro Romano... ...la esquina, el Picasso y el futuro museo, ¿no? Y qué queréis que os diga, que estamos encantados de poder disfrutar de esto... ...sobre todo a partir de mayo, es aconsejable venir aquí a tomarse algo... ...a esta terraza, porque desde luego es una maravilla el clima y las vistas, ¿no? Hemos celebrado todo tipo de actos ya aquí, ¿no? Desde bautismos hasta primeras comuniones, bodas y comidas de hermandad, lógicamente, ¿no? Y bueno, estamos orgullosos de cómo ha quedado, ¿eh? Y es que desde el año 2002 la Cofradía del Santo Sepulcro, pues sale desde aquí... ...hace vida de hermandad, hace vida social, aquí en este emplazamiento de calle Alcazabilla... ...qué cambio, ¿no? De dejar la plaza del teatro con aquellos tinglados... ...hasta tener esto, supongo que el día y la noche. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, te cambia todo... ...te cambia la estructura de la Cofradía, te cambia la mentalidad del hermano y te cambia todo... ...nosotros estábamos en un piso, no hace tanto, ¿eh? No hace tanto estábamos en un piso y teníamos un tinglado... ...y los tronos estaban en un almacén... ...o sea que es un cambio radical en todos los sentidos, ¿no? ...y sobre todo a nivel de, sobre todo, de cuidado, de insignia, de tronos y tal... ...el salto es espectacular, ¿no? Y la filosofía también cambia, ¿no? Porque ya no son tres personas las que pueden organizar una Cofradía en un piso... ...sino que aquí necesitamos pues un mínimo de 30, 40, 50 trabajando pero duro, ¿no? Y eso se ha conseguido, gracias a él. Pues si te parece vamos a ver esta maravilla, esta Casa Hermandad del Sepulcro. Sí, estupendo, encantado. Nos encontramos ahora en la tercera planta de la Casa Hermandad del Sepulcro... ...y bueno, vamos a conocer de manos de Francisco Miranda, consejero de la Hermandad... ...esta sala en la que tiene cabida pues prácticamente cualquier actividad, ¿verdad? Sí, desde el diseño de la Casa Hermandad desde un principio... ...esta planta estaba reservada pues a que aquí se celebracen por los eventos de tipos sociales o culturales, ¿no? Y la sala de juntas, sala de cabildo... ...y después se creó una comisión desde un principio que es el área sociocultura... ...que es la que digamos, administra la planta esta... ...que la formamos pues Carlos Padrón y yo y algunos otros compañeros más de la Cofradía... ...cuya misión es desarrollar durante todo el año una actividad cultural y social... ...de tal manera que bueno, el estar implicado en un circuito tan cultural como está esta casa... ...y tan privilegiada, nos haga aportar modestamente pero estar integrado en ese circuito... ...entonces aquí pues se celebran regularmente ciclos de conferencias... ...después eso lo vamos combinando con otro tipo de eventos como puede ser por ejemplo proyecciones... ...películas, ciclos de cine... ...estamos detrás de organizar un ciclo de cine anualmente de tipo religioso... ...y bueno, no es que sea a nivel local y eso, pero va a crear un poco de inquietud en ese campo. ...seguimos bajando plantas, vamos por la segunda... ...de esta fantástica que es la hermandad de la Cofradía del Santo Sepulcro... ...y estamos en la planta administrativa donde se dan, donde se concitan... ...todos los despachos, salvacería, el despacho del hermano mayor que es en el que nos encontramos... ...una planta que supongo que es de las que tiene mayor actividad... ...sobre todo cuando llega a la cuaresma, no es así Carlos Padrón, consejero de la hermandad... ...efectivamente, bueno como muy bien ha dicho él, bueno esta es la parte donde se concentra... ...toda la parte administrativa de la Cofradía, albasería y todo lo demás... ...y cuando en realidad, pues bueno tiene mayor actividad en la época de Semana Santa... ...entonces están los distintos despachos que compone esta segunda planta... ...y hay otra planta, perdón, hay otra habitación aquí al lado que es donde está la comisión permanente. Entonces nos vamos introduciendo por este pasillo... ...y tenemos lo que es la parte administrativa... ...en la primera, a mano izquierda... ...está lo que es... ...secretaría... ...a mano izquierda... ...lo que es tesorería y albacería. Son muchos y variados los aspectos que hacen grande a esta Cofradía del Santo Sepulcro... ...que bueno, estamos conociendo su casa hermandad, en la que también hay espacio... ...para uno de los grandes tesoros que guarda esta Cofradía... ...como es su colección pictórica... ...que bueno, desde luego a la vista está José María, que es una auténtica maravilla. Pues sí, es una visión de futuro que tuvieron los hermanos mayores pretéritos ¿no?... ...y desde principios de siglo, pues desde Moreno Carbonero que inició con Pedro Sáez... ...pues desde entonces ha habido un protagonismo de la pintura en la Cofradía ¿no?... ...la vinculación también con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo... ...que sabéis que son hermanos mayores honorarios nuestros... ...pues tiene mucha importancia y a lo largo de este tiempo... ...y se plasma en esta sala que estáis viendo ¿no?... ...yo os dejo más que nada, más que hablar, os dejo que veáis las perspectivas... ...porque aquí veréis esta pintura... ...estas pinturas que son de formato más pequeño son las de principios de siglo... ...pues desde Álvarez Dumont, Berro Bianco, Burgosón, etcétera... ...hasta pues, ¿qué te digo yo?, pintores actuales como... ...Torrent Mata, Félix Rebello de Toro... ...eh, pues, veis aquí una colección bastante, bastante Virgilio ¿no?... ...una colección que recordamos y aunque no haya que recordarlo exactamente... ...cada Virgen de Santo sale a la calle ¿no?... ...y se luce por todas las calles de la ciudad. ...y ya desde la planta baja, desde este magnífico Salón de Tronos... ...con las dos grandes piezas artísticas que salen a la calle cada Viernes Santo... ...nos despedimos, muchísimas gracias por acogernos... ...por enseñar a Málaga esta fantástica Casa Hermandad... ...que bueno, abre las puertas cada Viernes Santo. Gracias a ti Álvaro.